Ahí está, si me sale un toti lo descarto Ahí está Si en StorePlayerPix me sale un toti Lo descarto, ¿les parece? Juega FC por la cagada No, 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 tampoco soy huevón Prefiero hacer un directo de revisión de plantillas Que mirando esa mierda Icono descarte Seis hojas y media después Bueno Para que vean que lo voy a descartar Y ni siquiera lo voy a recuperar Voy a escoger a Stindle ¿Les parece? ¡Toti! ¡Toti! No, 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 no No, no, un bebé para todos. ¡Pum! Entra voy comiendo. Ya me tiraron más tambor. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! No, es una joda... Es una joda. VAMONOS VAMOS Pará, pero pará, corra, corra un segundo Solcito dijo que la luna llena era ayer No, hoy también Vamos Ey Te vamos hoy Te dije A mí la mayoría de los caminantes me salen A mí Los caminantes la mayoría me salen De las mejoras de oro Bueno, por fin un caminante Mirá, 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 ahí tenés a la prueba Ahí tenés a la prueba Mané, mané Mané, boludo, se refenteja Sí, produjo, que carajo VAMOS LA PUTA MADRE VAMOS SE FENTEJA NEGRO VAMOS LA PUTA MADRE Justo ahí que quería re que le estoy diciendo QUIERO A MANÉ Comunicado especial Comunicado especial para toda la gente Que me dice Ese mané no es toti Primero que nada Esto es una clase para que la gente entienda Pies Pies Más o menos Un poquito más de ancho de hombro Una posición cómoda No vaya a ser cosa Si apretás mucho las piernas Está incómoda Así que Pies ancho de hombro Un poquito más Mano derecha Pone primero Porque soy diestro Yo surro empezar con la mano izquierda Arrancás con la mano derecha Mano izquierda Un poquito por delante De la mano derecha Y empezás Uno Dos Me agarra los dos huevos ¿Sí? ¿Ok? Los dos huevos Sí Y lo que feliz con mil monedas ¿Quién es? ¿Quién es? y vamos a pelear muy bien estúpido no me voy a ir yo no muero salí una estrafa papá no no pali lo que pasa es que ya cuando te toca uno te queres hacer todo porque si sale un mami va a salir y tenes que hacer algo puede salir si no crafteas bueno camina escocés delantero DALGISH me tocó DALGISH me tocó DALGISH NO 22 vamos DALGISH NO 22 vamos si señor si señor DALGISH NO 22 y dale 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 Ronaldinho si por eso está alto MSO Ronaldinho si es baby solo hay una opción y es pelee si es Royce también ay no me puedo creer me salió un toti me salió un toti huevón francés no en serio Mbappé me salió Mbappé jajajaja vamos vamos carajo en su cara pues no puedo decirlo duro no me la contes en tu cuenta en mi cuenta vámonos si carajo no me la contes mi ruido vamos dios mio vamos adiós